Cristóbal Noé Aguilar González y Héctor Arturo Ruiz Leza, maestros investigadores de la UADC, fueron calificados por la Universidad de Stanford como uno de los mejores a nivel mundial en su especialidad de estudios sobre biotecnología. La institución de Estados Unidos evaluó las aportaciones de aproximadamente 100 mil investigadores en 22 disciplinas y 176 subdisciplinas de todo el mundo para integrar el ranking World's Top 2 Scientists, en el que aparecen los más citados y de mayor impacto en el mundo. En este estudio aparecen 364 especialistas de México, dos de ellos de la Universidad Autónoma de Coahuila. Aguilar González explicó que trabaja con métodos sustentables, que no contaminan, que son amigables con el medio ambiente y que son de alto rendimiento. El químico farmacobiólogo, especialista en biotecnología de las fermentaciones y en química de alimentos, refirió que recientemente ha llamado mucho la atención. Un estudio que publicó recientemente sobre la incorporación de cierto tipo de moléculas que están en alimentos para fortalecer el sistema inmunológico en tiempos de COVID. En el ranking de la Universidad de Stanford solo aparecen 10 mexicanos que destacan en el campo de la biotecnología. Aguilar González está ubicado en tercer lugar. Por su parte, Héctor Arturo Ruiz Leza se encuentra en el lugar 9. Sus estudios e investigaciones han sido publicadas en revistas internacionales por el impacto que tienen en la comunidad científica y en la misma sociedad. Ingeniero químico y doctor en ingeniería química y biológica, con ocho años como investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, fue reconocido por sus aportaciones en biotecnología y bioenergía. En su trabajo destaca el diseño y desarrollo de un reactor de valorización de biomasa instalado en la Facultad de Ciencias Químicas, que se alimenta con residuos agroindustriales que puede ser maíz, agave, paja de trigo, sorgo o caña de azúcar, por ejemplo. Con información de Ernesto Acosta, Telezócalo.